... invitamos a todos los vendedores ambulantes de no ir a vender ya que el espacio fue ocupado por las policías y así evitar cualquier conflicto, cualquier confrontación o conflicto que sirva de pretéxito para seguir llamándonos salvajes o violentos no caeremos en ninguna provocación policial y llevamos unas semanas con una campaña inmediata conquistada por algunos diarios y medios de derecha que asocian nuestro trabajo con la delincuencia, la violencia, la sociedad y el conflicto, generando una opinión pública falsa que promueve el miedo y el rechazo a nuestros compañeros. Que a pesar de todo lo antes descrito nos sentimos trabajadores dignos y seguiremos luchando en la calle por nuestro derecho y libertades. Seguiremos denunciando el racismo, la discriminación y la persecución a la que nos tiene sometido. Y por último, reiteramos nuestra disposición al diálogo abierto y público con todos los actores que se consideran parte de este conflicto. Sabemos que hablando encontramos soluciones y respuestas. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, no somos delito. Sobrevivir no es delito. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!